Soy Álvaro Guerrero. Durante 20 años trabajé en un consultorio de asesoría familiar. Con 50 años, mis conocimientos de redes, marketing y publicidad eran cero. Ni Facebook tenía, y el Instagram lo abrí el mes pasado con mi hija que me ayudó. Pero la pandemia obligó a varios a reinventarnos, y decidí saltar al vacío. Pero, quise entrar al mundo digital. Intenté con el marketing, pero esa no fue mi senda. Hasta que escuché la frase cumbre de Javi Pastor, de Vir de Escribir. Antes de la formación copy, miraba lo digital desde afuera. Para mí todo era misterioso. Hoy comprendo el idioma, aprendí técnicas y fórmulas de venta, conozco que los lanzamientos son posibles, porque hay una forma de hacerlos bien, y hasta estoy entusiasmado con lanzar un infoproducto orientado a familias. Durante la formación conocí a muchos infoproductores, sus webs, sus historias. Eso me dio muchas ideas para armar el mío. Ahora tengo todos los recursos para escribir mis propios textos de promoción y venta. Sé cómo implementar un lanzamiento. Siento que tengo más recursos de los que puedo usar. Pero ya son míos. Y ahora solo resta andar, crear, practicar y aplicar. Quiero unir lo que aprendí en la formación con mis 20 años de experiencia en terapia familiar. Y la formación con Javier y los tutores son mi puente para sacar del consultorio todo lo aprendido y llevarlo al mundo entero por los medios digitales. Antes no sabía ni cómo entrar. Ahora quiero organizarme para avanzar y concretar. Mundo virtual, allá voy. Y si te gusta escribir, esta formación es indispensable para entrar al negocio digital. Buena suerte.